Se realizó en la ciudad de Bucaramanga la premiación de los reconocimientos Luis Enrique Figueroa, en donde se exalta lo mejor del trabajo periodístico del departamento, así como también se reconocen trabajos institucionales de estudiantes de comunicación social. Hoy, con orgullo y satisfacción, reconocemos el trabajo realizado desde la Fundación Magdalena Medios de Comunicación por Sol Baños, quien recibió el premio a Mejor Trabajo de Televisión Comunitaria en Santander con el documental La Noche Más Oscura del canal Enlace Televisión de la Fundación Magdalena Medios de Comunicación. La Noche Más Oscura relata en testimonios cómo se vivió en Barranca Bermeja uno de los momentos más dolorosos que dejó la guerra en este territorio, cuando hombres armados ingresaron al barrio El Campín y se llevaron indiscriminadamente a personas del sector, desapareciendo a 25 personas luego de asesinar a siete más en el lugar. La Noche Más Oscura obtiene un reconocimiento más luego de haber estado nominado en el mes de marzo del presente año a los Premios India Catalina como Mejor Trabajo Documental y haber recibido Premio Pluma de Oro a Mejor Reportaje de Televisión. Felicitaciones para Sol Baños por recibir este premio a su postulación como Mejor Trabajo Comunitario para Televisión, apoyado por Enlace Televisión. De igual manera, felicitamos en este espacio a Fernando Hernández, camarógrafo barranqueño, por ser ganador del Premio Mejor Fotografía, siendo galardonado también en esta importante noche.